¿Qué es lo que te pides? Palma, piedad, corazón No es que sabes tú sentir Lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea lo más de ti Eso me compre en el sí Dame la luz que tiene tu mirar Y la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de vivir y amar Que es más que amor frenesí Hay en el beso que te di Palma, piedad, corazón Dime que sabes tú sentir Lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea lo más de ti Eso me compre en el sí Eso me compre en el sí Eso me compre en el sí Silvetto Grazie Vediamo a che ora Alle 9.40, alle 10, non so Alle 8, magari No, non so Adesso mi diranno Ci rivediamo dopo, allora Vado a preparar, vado a metterme le ciglia finte Vado a preparar, vado a preparar, vado a preparar, vado a preparar Vado a preparar, vado a preparar, vado a preparar, vado a preparar, vado a preparar No sé de Dios, para los dulces, no sé de Dios. Saber que tus besos se anidaron en mí, igual que palomas de saqueras del mar. Saber que mis besos se quedaron en ti, hacerte incluso a que me celebre la luz. Amor, amor, nació de ti, nació de ti, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios, para los dulces, nació de alma. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Mambole, mambole, senza l'amor, sono le mambole che cerchi tu. Una bambola blu, una bambola blu, una bambola blu ¡Vamos! 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 ¡Vamos